Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos Tirarte a ti es como abusar de un inválido Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano Como jugar veo veo contra José Feliciano Tú no eres real como una cirugía en la cara Como las tetas de Sofía Vergara Tú quieres saber que es real Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal Real son los estudiantes, los maestros, profesoras Los boricuas que trabajan a 4.20 la hora Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo Y a pesar de que eres bruto todavía te siguen queriendo Real son los obreros mezclando yesos Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso Que tuvo que usar el dinero de la sopa Pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa Y mira como le pagas haciéndote el sicario En nombre de ella te voy a dar con tu el abecedario Tu cerebro tamaño ciruela es la razón por la que el gobierno tiene que dejar de cerrar escuelas Y tú me debes una, ya se olvidaron Un querido FBI le diré a los federales que te arrestaron Llorando por 11 años y con el culo trinco Mi hermano Carlope Rivera hizo 35 por defender tu bandera En todas las esquinas y tú estuviste preso Pero por estar vendiendo heroína Que ideal de que carajo 11 años que no supiste lo que es llegar temprano al trabajo Y ahora estás aburrido Poniéndote viejo Cogiendo moho en tu casa Peleando con el espejo Hablando solo con las moscas Pasando el rato sin hacer nada Jugando con bolas de hilo como los gatos Y yo estoy perdiendo el tiempo Tirándole a un rapero que no sabe lo que es 6x8 Y que se llama tempo En una casa de empeño Tú eres una gaviota El que explota Tu carota de un golpe que brota En tu derrota Los idiotas como tú Yo los tengo de mascota Los pongo a pagar la cuota El diccionario en bancarrota Y no me hacen daño porque todo lo que me tiren rebota como pelota Soy el cantante Amante de la rima Consonante Llegó el comandante Siéntense Mis estudiantes Como Willy Maze Gigante Brillante como diamante Les doy de comer Aunque esté cerrado el restaurante Peleando sin guantes Contra mi propia trayectoria Los MC no me ven venir Aunque coman zanahoria Soy el maestro de oratoria Notoria Y puse a la gloria Y a la victoria A tener sexo para hacer historia Esta rola mola sola Y también vuela con sola Si quieres más en la estufa Tengo otra cacerola Cuando me ven surfeando por encima de las olas Terminan locos tratando de morder su propia cola Con mi entrada en cabeza cuadrada Cerrada, poco preparada Y cada rima lanzada Es una granada explotada Tuve al alfabeto y a todas sus letras secuestradas Trabajando para mí como empleada Después de darte bofetadas con patadas Freírte como empanada Ahora voy de retirada Y tú sigues siendo nada Aquí terminó la novela Contra el bailarín de merengue Que usa zapatos con escarcha Y ropa con lentejuelas Tengo que parar Si no voy a perder el control De comer tanto rapero chatarra Ya me subió el colesterol Ya, 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 ya Voy a parar Mil novecientas palabras Esto es un nuevo récord, mi gente Oye Los únicos que me pueden tirar a mí Y clavarme bien duro Son mi hermano Gabriel Y mi esposa Que si escribe un par de rimas Me clava Pero nadie más ¡Suscríbete al canal!